Hola, les saluda Gaming ASMR y estamos de regreso aquí en Minecraft a ver donde hacemos la casa Bueno, recuerden dejar sus likes, sus comentarios en el video, son de mucha importancia, ayuda del canal a crecer, y con el crecimiento del canal, podré mejorar poco a poco mi material y mis videos, etc. Simplemente recordarles, ok, no sé si hacer en sí una casa o buscar un tipo, eh, como cueva, y hacerla ahí, eh, sería nuestra pati cueva, más o menos, pero, no sé, no tengo la menor idea, la verdad, porque, bueno, como les dije anteriormente, en mi, en el otro video, no, o sea, no tengo como que muy buena imaginación, para, para construir cosas, entonces, algo sencillo, o esto, esto es, eh, clay, para hacer como, eh, ladrillos, vamos a ver que tiro, esto Vamos a agarrar esto, porque, bueno, las cosas con ladrillos se ven, se ven bonitas, me gusta, ok, vamos de nuevo, que las Lástima que no, vimos, ninguna, aldea, cerca, hubiera sido bastante, bastante, bastante bueno, encontrar una aldea, Para, pues, empezar ahí Pero, pues, ni modo, oh, casi, 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 casi me caigo Había alguna, tecla, para, eh, correr, shot, ok, print, hubo, sprint, hubo, sprint, hubo, sprint, hubo, sprint, hubo, sprint, Ok, ok, control, ok, control No sabía que se podía correr así Como pueden ver, soy bastante nuevo en el juego Sería bonito encontrar un caballo también Para poder andarlo Pero creo que ocupamos Zanahorias para poder Como tomarlo, más o menos Ok, pero vamos a ver si lo podemos hacer Nuestro acompañante Vamos a ver Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, ok, listo Ya tenemos una mascota ¿Cómo le podríamos poner a este cachorro? Uno le puede poner nombres aquí A los animales que uno logra domar Entonces, si tienen alguna sugerencia para el nombre Me gustaría Escucharla Y pues le pondremos así Pero bueno Continuemos Estaba de vacaciones Yo Dos semanas de vacaciones Hoy regreso al trabajo Nuevamente Así que Ni modo Toca trabajar No me enquejo de mi trabajo La verdad Gracias a Dios Tengo uno Pero Creo que todos Tenemos esa Pequeña Costumbre De De Pues decir que Que pereza Después de De estar en vacaciones Siempre da como pereza Regresar Pero Pero ni modo Regresamos al trabajo No hay de otra Me gustaría saber De que partes Me Me ven Sé que hay algunos De Chile Porque bueno Han dejado comentarios Más o menos Pues Hablado O chateado Con algunos de ustedes Por medio de los comentarios Sé que hay chilenos Pero En si no Hay alguien de Costa Rica También Que me ve Y en si no sé A dónde más Entonces Dejen en los comentarios De dónde Me están viendo Para Simplemente Darme una idea De hasta dónde llega Pues Estos videos Que hago Ok Vamos Ahora a nuestra cama Y continuamos Buscando Nuestra Paticueva Aquí se ve Como Se ve bonito Aquí La verdad Ok Ok Vamos Vamos a ver Estamos En la cima Por un pantano Me pregunto Que hay De aquí Al lado Muy fácil Saberlo Vamos Simplemente A Explorar Vamos Vamos A Explorar Que hay Por aquí Ok 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 Bueno Pues no Hay como Que mucho Más piedra Me siento Más seguro Con nuestro Acompañante A mí me gustan Bastante Los perros Definitivamente Es mi Animal Preferido La gente Que prefiere Los gatos A mí En persona Los gatos No me gustan Para nada Para nada Me gustan Los gatos Pero Pues gustos Son gustos Siempre Me han gustado Los perros Esperamos De transporte El agua Es increíble Como Un juego Tan sencillo Tenga A la vez Tanta Complecidad Ver Tanto Árbol O sea Es Un juego Que Pues no Se caracteriza Por sus Grandes gráficos Pero En tamaño Y en todo Es increíble De verdad Lo que este juego Tiene Muy divertido Se los Recomiendo Para aquellos Que no Lo han jugado Nunca O nunca Lo han Pues Experimentado De verdad Se los Recomiendo Ok A mi me gusta Bastante Este sonido Que hace El agua Al Combinarse Con la lava No se A quien Más Le gusta Pero A mi La verdad Me gusta Bastante Hay otro Pantano Allá Este mundo Está lleno De pantanos O no No es un Pantano Me apareció Bueno Bueno Creo Que Vamos a parar El video Aquí Y en el próximo Video Les prometo Que vamos a empezar A construir Algo Así que Lo dejo Por ahora Muchas gracias Recuerden Dejar Su Me gusta Su comentario Y decirme Que es Aparecido En el video Y si tienen Ideas Opiniones Sugerencias Por favor No duden En dejármela Saber Así que Lo dejo Muchas gracias Y Descanse Hasta la próxima